Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal, hoy en este video les traigo lo que viene siendo un diseño color púrpura para esta navidad, espero les guste y vamos a comenzar. Vamos a hacer lo que vienen siendo todas las uñas del mismo tono en color púrpura o un morado oscuro. Lo vamos a aplicar desde cutícula y lo vamos a barrer hacia punta. Tratándolo de dejar uniformemente desde el principio para no estar batallando a la hora de limar y tratar de dejarlo un poco delgado. Para el momento de encapsular no engrosar mucho la uña también, que eso nos cuenta mucho el momento de estar limando y no perder tanto tiempo. Como pueden ver aquí voy a aplicar otra perla en área de peralte y la voy a difuminar hacia área de punta. Así de la misma vez voy a girar mi dedo y lo voy a difuminar hacia área de cutícula, suavemente. Así como pueden ver ahí. Y lo voy a acomodar muy bien para que no me queden bordos en mis uñas y poder limar perfectamente bien. Voy a aplicar otra perla en área de punta y la voy a difuminar de igual manera hacia área de cutícula, uniformemente como ya les dije. Así. Como pueden ir viendo ahí. Ahora en esta uña, ya luego de que seque un poco, vamos a seguir trabajando primeramente con las demás. Vamos a poner lo que viene siendo una perla en área de cutícula, cercana a la área de cutícula, no pegado porque si no vamos a tener un desprendimiento. Y de igual manera la vamos a difuminar hacia área de punta. Así como pueden ver ahí. Bueno chicas, así como pueden ver ahí, vamos a empezar a poner lo que viene siendo de nueva cuenta, nuestro clico púrpura o morado. Este color es de la marca Fantasy Neos. Y este color son de los que brillan en la oscuridad. Y este, ahorita si me acuerdo les digo el nombre, por si les gusta que lo vayan a pasar a comprar. Si les gusta, si no, pues no. O de igual manera también pueden ustedes hacer el mismo color. Solamente agarren un morado y agreguenle color negro y verán que les va a salir el tono igual. Aquí como pueden ver ya puse la última perla en área de peralte, la barría hacia punta. Y ahora la estoy barriendo hacia área de cutícula. Fijándome bien en mis laterales que no me queden gorditos. Y en mi cutícula que no me vaya a topar el acrílico. O sea que no va a tocar piel. Bueno ya como están así, ahora lo que vamos a hacer, voy a usar este otro color. Que es de una colección de Organic Neos. De la colección Zodiac. Y es el color Cancer. Este color lo vamos a poner en las uñas solamente para darle un poco de luz. A las uñas. Lo podemos poner indistintamente como ustedes quieran, como ustedes lo quieran acomodar. Yo en este caso lo voy a acomodar en las uñas de una diferente manera. No voy a seguir un patrón. Solamente lo voy a poner así como si fuera, por decir en esta, como si fuera una bandita. Y así voy a ir combinándolas en cada uña. No es necesario que los pongamos de una manera idéntica. Ustedes lo pueden acomodar a su gusto. Y a lo mejor les parezca. Me pidieron saludos de un canal. Roger Nels. Saludos, amiga. Me dijo que si la podían saludar. Y quizás mis saludos. También les quiero aprovechar este video. Ya que el video se está, como se dice. Explicando solo. Les quiero agradecer a todas aquellas personitas que se están suscribiendo al canal. A los que me siguen desde hace tiempo. Gracias. Gracias por todo el apoyo y todo el cariño que me han dado. Gracias a ustedes. El canal va creciendo cada día más. La verdad yo a veces me sorprendo porque si va creciendo muy rápido. Y pues espero que siempre les guste lo que yo les comparto. Comparto, les comparto con todo cariño. Y este, espero que les guste. Y que si ustedes lo quieren recrear mis diseños, mis videos, los diseños que yo muestro en mis videos, si los quieren recrear, ustedes recreenlo. No necesitan mi autorización. Como muchas personas, si piden la autorización o muchas personas se enojan porque recrean sus videos, sus diseños, perdón. Yo no, ustedes pueden recrear mi video si les gusta. Para mi es un orgullo. Y pues nada. Ahora vamos a empezar a encapsular y después limar. Bueno chicas, aquí vamos a empezar a encapsular. Yo antes de encapsular una uña oscura siempre le paso una pincelada con monómero. Y este, empiezo a encapsular. Desde área de cutícula. Espero se note bien. Desde área de cutícula presiono y con la misma punta del pincel vamos a sellar en nuestro acrílico. Para así evitar nuestro levantamiento, fijarnos no topar la piel de la cutícula para también no tener problemas de levantamiento. Por eso mismo. Y vamos a poner otra perla en área de peralte. Y lo vamos a difuminar hacia punta. Suavemente para no llevarnos todo el acrílico. Volteamos y desvanecemos un poco hacia área de cutícula. De igual manera fijándonos muy bien. Y ya por último una perla un poco más pequeña para el área de punta. La esparcimos de lado a lado y la difuminamos hacia cutícula. Así como están viendo ahí. Así. Entonces ahora espero que seque el limo y pulo y vuelvo con ustedes. Y bueno chicas, ya una vez que hayamos limado y pulido nuestras uñas, vamos a aplicar lo que viene siendo nuestro Finish Gel. Finish Gel es nuestra preferencia. Yo en este caso estoy usando el de MC, que la verdad me ha gustado bastante. Tiene muy buen brillo y deja muy bonitas las uñas. Y si te quedan rayaduras en las uñas, te las tapa. Vamos a aplicar el gel en todas las uñas. Cuidando de no tocar también piel con el gel porque también se nos puede craquelar el gel. Es muy importante eso y que sellen bien el área cutícula, laterales y punta. Hay que sellar muy bien chicas. Si queremos que nos dure el trabajo. Vamos a ponerlo, aplicarlo bien. Y después de aplicar este gel, voy a aplicar algunos cristales. No son Swarovskis, pero son cristales muy bonitos. Y les muestro el resultado. Recuerden que yo pego los cristales con la misma pegosidad de mi gel en mis videos. Para aquellas chicas que me preguntan. Bueno. Así como pueden ver ahí, pego los cristales y vuelvo con ustedes. Y bueno mis chicas, aquí está el resultado de este set para esta Navidad. Esperando que les guste. Recuerden suscribirse al canal si no se han suscrito. Darle like a este video si te ha gustado. Compartirlo que es muy importante. Dejarme sus comentarios. Y decirme en que tonos les gustaría que yo subiera otro video para esta Navidad. Y pues nada, gracias por todos los suscriptores nuevos. Todos los que ya están suscritos desde hace bastante tiempo siguiéndome. Saben que aquí se les quiere también mucho. Gracias por su apoyo. Y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Recuerden que soy su amigo D1NOS. Y nos estaremos viendo en otro próximo video. Chayito. Ah, felices fiestas. Chau. 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 Chau.